I.J. Matías Gallardo Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más No No voy a hablarte de amores No I.J. Matías Gallardo De que te bese así 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 Un cigarrillo y te vas No voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas Solo te pido el sol Un cigarrillo y te vas No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejo la puerta abierta Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a bañar Creía que te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Quiero ser tu canción Hasta el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu germino Ser el jabón que te suaviza El baño que te daña Las hojas que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser polmón Un faldón de sed Besarte mientras sueñas Y darte dormir No quiero ser el sol que entra Y da sobre tu mano Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en la más fuerte Conferra de tus dedos Estar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser una cosa buena Liberada, honro y vida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Socego y todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más ala de ese cariño Que siempre me vas Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato previlento Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo la vida De mañana a tarde o noche Y no hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me devuelve el amor Tiene un feeling que me devuelve el amor Ay, como se mueve suave Estoy bailando con ella Yo tomo de su cintura Con su brazo me rodea Siento tu cuerpo junto a mí Y esa por ese frío que me pasa Suspiro y ella nada Llegué bailando Cuando quiero besarte Me dices no lo hagas Solo vine a bailar Tus ojos me volvieron loco Desde el primer día Miraba que me miraba Que me enloquecía Que cosas que me prometías Justito lo que yo quería Que tuve que atraparte, amor Sueño tras sueño Sueño mío Hora tras hora Día a día Beso tras beso Cuerpo mío Que me enloquece Lo sentido Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Paso tras paso Mi camino Tú eres mi signo Mi destino Risa tras risa Mi sonrisa Que el pulso mío Pone frisa Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Parece que Algo ya no va más Descambiada estás No me miras igual Conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Tu cariño Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas Yo me muero Era dueño De tu amor Es mi culpa Este dolor No me quites Este amor Reconozco Mi miedo Se me parte El corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordando tu querer Recordando tu querer Tu sonrisa Se me va Ya no está Ya no está Aunque trato De buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de penas Yo me muero Te equivocas conmigo Si piensas Si piensas que yo tengo Otra amante Si piensas que me enredo En otros brazos Si sos mi alegría Mi sueño Mejor Por Dios Por Dios Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos Me acarician Si dices que me entrego A otro cuerpo Si me amas Tu cruel pesadilla se irá Y no Morirá La pasión Tus celos enfermos Matarán nuestro amor Tus celos Ingenuos Alejan al cariño Solo dan desilusión Tus celos son vagas Que atraviesan mi ser Me hieres Me hieres No entiendes Ya basta de pensar En esa amante De papel De papel Por un vaquero apretado al cuerpo Y una camisa marrón Dos zapatillas muy blancas Del año dos mil Alza cigarrillos Alza cigarrillos Un peine Porque es El hijo de sábado es Un hijo de sábado es Tiene alas en los pies Porque es El hijo de sábado es Un hijo de sábado es Tiene alas en los pies Estúpido 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 Que aban los ojos Sin amor Los cuerpos Sin ningún calor Que pena Que pena Que dolor Estúpido 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 Que amantes Ojos Sin amor Los cuerpos Sin ningún calor Que pena Que pena Que dolor Estúpido 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 Que aban los ojos Sin amor Los cuerpos Sin ningún calor Sin ningún calor Que pena Que dolor En una cama De hotel Nos ofrendió La mañana Ropa en desorden Y tú Ya mujer Habilitada Dos de San Uno Señor En un cuarto De hotel Habitación Nueve Once En un cuarto De hotel No tema Usted Oiga Al llamar En un cuarto De hotel Solo el silencio Responde En un cuarto De hotel En un cuarto De hotel Compartimos La piel Herida Y empezamos Y empezamos A ver Que se fuera Niñez Un día En un cuarto De hotel Con el mundo Al revés Andando Lo volvimos A hacer Una vez Y otra vez Temblando En un cuarto En un cuarto De hotel Una dulce canción En un cuarto De hotel Una luz De neón En un cuarto De hotel Un perfume En la piel En un cuarto De hotel Y el amor Que se anima El espíritu Mostró En un cuarto De hotel Que también hay amor En un cuarto De hotel Pero el timbre sonó Y el amor Que arduinó En un cuarto De hotel A tu mujer Es que acaso No le brindas Ese amor Que te jurabas Y lo busca En mi vida A tu mujer Que no me dejas Salidas A tu mujer Yo la quiero Como amiga Ser amante Eternamente Ser amante Es locamente No es mi culpa Sino la tuya Que ella y yo Sigamos adelante Ser amante Eternamente Ser amante Es locamente No es mi culpa Sino la tuya Que sigamos adelante Es tu mujer La que quiere ser mi dueña La que llora y se empeña Para que viva Para que viva con ella Es tu mujer Una niña consentida Se ha adueñado De mi vida Mientras yo no lo sabía Ella a mí me gustó Ella me enloqueció Ella 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 es como una flor Ella es todo un amor Ella 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 Rosa es su color de piel Con sus labios y un sabor en piel Su cuerpo entero es un placer Ella 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 es toda una mujer Venida y siento enloquecer Pero tiene otro que ver Ella 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 No soy hombre de prisión Soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile guisqui-rol La noche a media luz Es otra diversión Y a las chicas y muchachas A los niños y a los gramos Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos Coseché muchos amigos Les canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Ella tiene quince años Y él tiene dieciséis Están comprando plata Se quieren casar Ella le dice a su madre Que trabaje en un bar El novio espera en una esquina Para ir a robar Están jugando Un juego prohibido Y por amor Y por amor No vieron el peligro La gente bien sabe Cuanto se han querido Aola y Daniel Aola y Daniel Aola y Daniel Que a pesar de todo Seguirán unidos Ya Aola y Daniel Aola y Daniel Oye Aola y Daniel Altyaz Tu amor es una trampa, un juego de esprolijo Yo siento que me miras, me miras y me atrapas Recién me damos cuenta, estoy bajo un rechizo He sido dominado, por esos ojos tuyos Es una trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Nena juguetona, nena juguetona, déjame jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona, déjame jugar con el amor, con el amor ¿Cuánto esperaré? Necesito que me des una respuesta Te daré la juguetona, dime ya que sí, no lo dudes, llámame que es una pena Soy tu prisionero, sabes que te quiero y te aprovechas Deja ya de estar dando vueltas y ya sé que te interesa Eso no está bien, ya sabe quién espera, desespera El que me hizo el molde del infarto doble y tú te niegas E.J. Matías Callevo Muero, muero por un beso, por un beso, de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso Tu cintura, tus cafés, qué ritmo tienes, me estás cantando Y si miro esa por ti, como me tiento, ya no me aguanto Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 oh Pintanita está tu boca, con dulce de esa, perfume rosa Y loquito estoy quedando, solo sonrisa, tú me estás dando Yo me muero, por un beso, de tu boca Muero, muero, por un beso, por un beso Movidito, movidito, puntito los dos, puntito De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, puntito los dos, puntito De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, porque sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me he ido tomando, busqué con soda, bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho, y como proche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, puntito los dos, puntito De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, puntito los dos, puntito De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Muy bien, María! Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado Cuando te conocí Fueras hija de alguien que tenía dinero De otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes olvidémonos todo No ha pasado aquí nada Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana no te voy a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado Cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero De otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Todo lo que vivimos fue porque lo sentimos Pero ya no va más Porque un hombre que tiene un hogar y una esposa no se puede arriesgar Y como todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes olvidémonos todo No ha pasado aquí nada Tú me enseñaste cómo se ama Y hoy me dices que te vas Tú me pediste que te quisiera Y hoy me dices que te vas Me prometiste que siempre mía Serías pero te vas Qué mala broma Que me has jugado Muy mal herido Tú me has dejado Si te vas Llévate Un poquito de amor Es que así no podré Soportar el dolor Porque es tanto el amor Que tú dejas en mí Dame la solución No me dejes así Para ti será Solo una vez más Para mí la primera vez Que yo quise así Pero termino Tú te vas Hay veces que la vida es dura Y que te golpeas Y vos sos muy débil Más cuando tú quieres A gente que está al lado tuyo Y no te responde Vos a ver a los demás Que te demuestran Todo, todo lo contrario Quiero que lo mío sirva Y que lo de esa sirva Más que nadie Quiero que lo mío sirva Y que lo de esa sirva Más que nadie Yo te quiero Y no pienses Que hay otra en mi vida Cuando tú no estás Estaré a tu lado Aquí donde sea Por siempre estaré Yo te quiero Y no pienses Que hay otra en mi vida Cuando tú no estás Estaré a tu lado Aquí donde sea Por siempre estaré Por siempre estaré Mi amor Te miro y no lo puedo creer Siempre te miro Y no sé más que hacer Toda la noche Vaya sin parar Quiero tenerte Y no puedo esperar Baila, 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 baila De las mujeres La más orgullosa Baila, 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 baila Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato Y mientras trato De disimular Mis ganas locas De poderte amar Creo que están Fijándote en mí Dices que no Pero tú sé que sí Baila, 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 baila Baila, baila, baila De las mujeres La más orgullosa Baila, baila, baila Baila, baila, baila Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estar contigo Baila, baila, baila 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 ¡Marimba! Bailando, marimba La vida es vida Bailando, marimba La vida es vida ¡Tito! ¡Yo, yo, yo! Tu cuerpo me embriaga Mis manos lo acarician Quiero sentirte mía Quiero sentirte mía Te encuentras temblando Tal vez tú tengas miedo Desparas de algo nuevo Desparas de algo nuevo Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión Y pasión Y pasión Que no se pare de bailar Que no se pare Mi cabinto es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila Baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila Baila sin parar Baila Que no se pare de bailar Que no se pare 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 Para llevar un poco de alegría Debes sentir que al bailar Siempre te puede cambiar la vida Para bailar Este ritmo de locos Solo te dejas llevar La música sonará con todos Tres, uno, dos, tres Ritmo picadito, chico, chiquitito Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadito, rico y calentino Quiero que lo bailen junto a mí Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se quede todo sin dormir Fuiste mujer Tan solo de él Y te olvidaste del beso aquel Que yo te robé En aquel café Cuando te decía Te voy a querer Fuiste mujer Tan solo de él No tenías ojos Más que para él Reías por él Llorabas por él Vivías por él Morías por él Por ser mujer Por ser mujer de él Te fuiste olvidando De que eras hermosa Que tenías piel Por ser mujer de él Te hiciste su esclava Bendiste tu alma Y tu cuerpo también Por ser mujer de él No te diste cuenta Que si tú querías Te daba mi ser Por ser mujer de él Hoy no tienes nada No te queda nada No aprendiste a querer La ropa no es muy corto Preparando mi equimaje Para una nueva aventura Ya me imagino Este viaje Pronto partiré La ropa no es lo importante Se voló puesto tan solo Con mi guitarra Al hombro Pronto partiré Descubriré un nuevo mundo Donde el cielo es más claro Y la brisa es suave DJ Matías Gallardo Si mi paso será lento Así en ninguna parte Descubriré a los niños Y las flores se abrirán Cuando sientan mi campo Cantaré a las especies Así es que amor Que está esperando En alguna parte Viajo hacia el desierto Para olvidarme de ti Pero hasta en la arena Yo te veo aparecer Sufro de espejismos Que te ponen frente a mí Odalisca de mi vida Sufro de espejismos Que te ponen frente a mí Odalisca de mi vida Soy un viejo labrador La pobreza soy señor Mi sombra y mi compañera Mi camino es mendigar Hoy no tengo más hogar Hoy no tengo quien me quiera No te das cuenta señor Que el rico siempre es feliz Y el pobre llora su pena Yo que siempre te recé Hoy te pido por favor Necesito un solo cobre Para llenarme de alcohol Y olvidarme del dolor Que siente tan solo el pobre Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque el rico le diste tanto Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Soy un viejo labrador La pobreza soy señor Mi sombra y mi compañera Mi camino es mendigar Hoy no tengo más hogar Hoy no tengo quien me quiera No te das cuenta señor Que el rico siempre es feliz No sé, no sé, no sé.